Buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo desde donde nos estéis viendo. Mi nombre es Verónica Cuesta Álvarez y en nombre del Centro Cultura de Español os doy la bienvenida a los miércoles literarios. Vamos a dar unos segundos para dar paso a que se vaya conectando todo el mundo y así aprovecho esta oportunidad para invitaros a que nos sigáis en las redes sociales, a que sigáis la página web del Centro Cultural Español con la cantidad de eventos que presentamos y os doy en primicia que a finales de este mes vamos a tener un ciclo de cine y derechos humanos, cortometrajes españoles, que van a ser online y van a ser de manera totalmente gratuita, así que os podréis conectar desde cualquier sitio. La semana que viene estará ya la información en la página web. Y también comentaros que si durante el evento tenéis algún tipo de pregunta, tenéis una cajita para que escribáis y dedicaremos los últimos minutos a contestar el mayor número de preguntas posibles y comentarios que tengáis. Y ya, bueno, bienvenidos otra vez a los miércoles literarios, este programa que presentamos en colaboración con la revista literaria Baquiana y, bueno, en concreto con su directora, Maricel Mayor Marsán, que muchas gracias por colaborar con el Centro Cultural para presentar esta iniciativa que va a suceder el segundo miércoles de cada mes. Así que, Maricel, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos aquellos que nos siguen en las redes sociales y también aquellos que se han sumado a este esfuerzo, que se inscribieron y que ya han accedido a la programación de hoy. Hoy tenemos la presentación de un libro muy interesante, con un título muy fuerte, y sé que algunas personas se han sorprendido por el título porque es fuerte, es cierto, pero no deja por ello de ser muy interesante y lo que hay dentro del libro, les aseguro que es mucho más fuerte que el título. Así que tengan cuidado y presten atención que aquí tenemos a la autora y a otra profesora de la Universidad de College of Staten Island en New York y también es profesora del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Pony. Así que, ¿qué les puedo decir? Esta es una novela de corte feminista, es una novela que arrastra al lector y lo lleva hasta el final de sus páginas porque no se puede dejar el libro ahí en una mesita de noche ni en una mesa en la sala. Hay que seguir leyéndolo hasta el final porque es un libro que te sobrecoge por toda la cantidad de información que te da. La historia se lleva a cabo en un hospital psiquiátrico donde en épocas del franquismo se solían llevar a muchas personas que tenían algo que les molestaba socialmente a otros. Por ejemplo, muchas familias que simplemente internaban a aquellas mujeres que no conformaban los patrones de lo que se esperaba de una mujer en aquella época, chicos con síndrome de Down, personajes que simplemente no se querían o casar, o personas que simplemente tenían un pensamiento filosófico diferente a los demás en la familia, incluso hasta personas que habían sido violadas por algún familiar pero preferían callar la situación e internar a esta persona en el hospital psiquiátrico para así callar este dilema. Yo creo que las personas que están aquí invitados con nosotros esta noche o esta tarde, depende de donde ustedes estén sumando, son los mejores para explicar esto. Por ejemplo, son los personajes centrales que es un psicólogo nuevo que llega a este hospital psiquiátrico Ignacio Suárez Lambre y la principal protagonista de la obra que es Isabel Ramírez Padrón una reclusa acusada nada más y nada menos que de matar a su madre y son palabras mayores incluso ante las reclusas las reclusas al principio las rechazan y lo demás yo prefiero que se lo cuenten nuestras dos panelistas de esta noche la profesora Noria Morgado, la doctora Morgado como ya les dije trabaja en State and Island, New York y el City University of New York y nuestra autora, Marta López Luase, que es Penguin Random House le publicó este libro que tengo aquí, que es el que ustedes han visto en la promoción del evento El placer de matar a una madre, que le ha publicado una excelente casa editorial una de las mejores en el mundo en este momento y la novela la verdad que está muy interesante como les dije le despierta la vocación al lector de seguir leyendo y pienso que es importante que sepan por ejemplo más datos de estas dos personas que nos acompañan esta noche por ejemplo, nuestra autora es una profesora, poeta, novelista ella trabaja como profesora en Montfair University en New Jersey y la verdad que dirige muchas cosas en Nueva York, ciclos de poesía ha dirigido ontología, libros de traducciones y tiene una extensísima obra personal así que yo los invito a que escuchemos a estas dos miembros de la Academia Norteamericana de la Lengua Española que hoy nos acompañan porque incluso es meritorio tenerlas con nosotros por múltiples circunstancias, por múltiples datos, por múltiples razones así que con ustedes los dejo con Nuria Morgado la doctora Nuria Morgado nos va a hablar un poco del libro porque ella ha trabajado en la investigación y en el análisis del libro incluso hizo una presentación ya hace un tiempo atrás en el Instituto Cervantes sobre este libro el libro salió publicado en octubre del 2019 y la campaña de promoción estaba dada ya pautada para todo el 2020 pero por las razones que todos sabemos de la pandemia se eclipsó dicha promoción y se ha aguantado así que lo único que se pudo hacer a finales del 2019 fue la presentación que ya les anuncié sobre el Instituto Cervantes en Nueva York con ustedes la doctora Nuria Morgado Muchísimas gracias Maricel por esta invitación por esta oportunidad de estar aquí con vosotras y la oportunidad de presentar a la novela de Marta López Luaces es todo un placer y un honor para mí y sí que conozco la novela he hecho varias reseñas he hablado de la novela con la autora varias veces y bueno, más que leer aquí o dar una introducción de la novela con mis propias palabras quisiera que la novela se conociera más por esta conversación que vamos a tener porque poco a poco con esta conversación vamos a ver si podemos hablar y adentrarnos en lo que es esta novela y la importancia de esta novela y por qué estamos hablando de esta novela en resumidas cuentas El placer de matar a una madre que como ya sabemos se publicó en el 2019 relata y retrata de una forma impresionante y excepcional la cruda realidad de los psiquiátricos femeninos durante la dictadura de Franco los psiquiátricos femeninos y la trama la trama de esta novela se ubica precisamente en los últimos años del franquismo y años en los que todavía la mujer estaba condenada en su gran mayoría al servilismo a la invisibilidad a la resignación el silencio el sometimiento la subordinación etcétera y es importante también saber que esta novela está inspirada en hechos reales es decir que no es es aquello de que bueno sí, claro todo esto ocurre en una novela pero hay que tener en cuenta que está basada en hechos reales y relata la historia de Isabel como ya has mencionado Maricel Isabel es la protagonista y es una joven es una joven una joven de provincias que está internada en uno de estos sordidos psiquiátricos porque ha confesado que es la autora de un matricidio es la autora del asesinato del asesinato de había asesinado a su madre entonces bueno confesó y la metieron en el psiquiátrico y a partir de ahí pues se desarrolla toda una trama magistralmente relatada y escrita por Marta y tengo muchas preguntas y espero bueno si no todas pues la gran mayoría a ver si logramos a ver si logramos cubrir porque es una novela que da para mucho y porque a ver hay los hechos históricos están ahí y y bueno pero quisiera empezar con 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 la pregunta del del título ¿no? ¿cómo se te ocurrió escribir esta novela? ¿cuál fue digamos la semilla que que se plantó en en tu cerebro que dio lugar a esta novela y sobre todo al título ¿no? ¿qué cómo empezó todo digamos? bueno vamos el título es muy fuerte placer de matar a una madre sobre todo porque es una madre yo siempre he dicho bueno al padre se le ha matado hace tiempo Freud empezó asesinando al padre ¿no? que los hijos tenían que matar al padre para volverse hombres después Bloomberg dijo que matar al padre los escritores tienen que matar al padre quiere decir la influencia de otros escritores mayores para poder volverse ellos los grandes escritores entonces simbólicamente cuando estoy viviendo esta época los dos últimos años de Franco lo que quería mostrar es que las nuevas mujeres las mujeres que ya ya iban a vivir en la democracia tenían que matar simbólicamente a sus madres quería decir a todos esos modelos que teníamos como mujeres y que ya no nos iban a servir ¿no? como mujeres viviendo en una democracia ¿no? esos modelos de mujeres ser vil lo único por lo que la mujer debería desear es casarse y tener hijos ser ama de casa era lo único posible cosa que yo respeto si uno quiere ser una ama de casa pero quiero decir no cuando es la única opción ¿no? entonces quería de una forma muy fuerte volver a esa idea de simbólicamente tenemos que matar a nuestras madres para tener otros modelos que podamos elegir y que nos sirvan mejor para vivir ya en una democracia ser mujeres adultas no esos modelos que tendían a ser de la mujer una niña a la que había que cuidar a la que no debería tener muchas aspiraciones etcétera ¿no? eso por el tips ¿no? luego ¿por qué se me ocurrió? bueno pues se me ocurrió porque estaba enseñando en el departamento de gender el departamento de género ¿no? me pidieron que diera un curso sobre international feminismo en una clase estábamos hablando sobre cómo las dictaduras imponen su poder una vez que ya han tomado por la fuerza ¿no? con el ejército ¿cómo se mantienen a través de las décadas? ¿no? no puedes tener un soldado en cada esquina entonces le hice la pregunta bueno ¿cómo creen ustedes que se mantienen estas dictaduras? ¿ves? ¿y por qué muchas mujeres terminan aceptando esos modelos tan sumamente limitantes para muchas? bueno empezaron el sistema educativo la familia y alguien dijo creo que era una chilena los hospitales psiquiátricos y ahí me porque yo lo esperaba lo de educación esperaba la familia pero hospitales psiquiátricos nunca se me había ocurrido y me dijo sí Pinochet usó los hospitales psiquiátricos para meter homosexuales mujeres que eran según él muy locas porque llevaban minifalda por ejemplo y de repente dice ah sí yes yes me dice una chica que era de ascendencia china y parece que en la china hacían lo mismo así que de repente yo pensé oh bajo franco ocurriría lo mismo o no empiezo a investigar y hay un gran libro por un gran periodista que se llama Ángel de Lera que empezó escribiendo crónicas sobre las condiciones de los hospitales psiquiátricos en el 1974 que se publicó en el país y fue uno de los primeros que empezó a protestar por lo que estaba por las condiciones de estos hospitales y estos crónicas fueron publicados en un libro que se titula Mi viaje alrededor de la locura y lo conseguí y empecé a leerlo y dije Dios mío las condiciones eran terribles había 500 600 pacientes para un psiquiatra ellos mismos tenían que limpiar el hospital psiquiátrico porque a lo mejor había una o dos monjas por lo general eran monjas hospital que se trataban eran tampoco enfermeras algunas sí habían estudiado estudiado enfermarías otras no pero trabajaban en los hospitales entonces había una o dos enfermeras que a lo mejor ayudaban pero si querían tener un sitio limpio los mismos pacientes tenían que limpiar porque si no era y luego leí otro empecé ya a hacer mucha más investigación leí a este psiquiatra muy importante en España que se llama Enrique que aún sale duro que hace toda una investigación desde la república hasta nuestros días de la psiquiatría en España cómo se desarrolla y cómo fue usada bajo Franco para control para el control entonces tienes a este psiquiatra bajo Franco que es de apellido Najera que era el psiquiatra de Franco y creía en la raza española y creía en el modelo de un hombre español y de lo que era una mujer española con todo decía que las mujeres había que controlar los sentimientos de las mujeres yo hasta lo cito en la novela porque si no se descontrolan empiezan a tener problemas mentales ¿no? y son peores que los hombres entonces entonces él introduce además unas para controlar estos pacientes unos métodos terribles terribles hay un creía él y varios otros que para curar los problemas mentales se podía metían estas inyecciones en el corazón y les hacían parar el corazón y por un momento morían y volvían y eso era para que creían que así estaban conectados mejor con el alma y eso ayudaría a curarlos por ejemplo ¿no? ese tipo de cosas entonces las condiciones eran terribles después empecé a leer mucho de los artículos que es que mucho inglés hizo sí ha habido mucha investigación sobre los hospitales psiquiátricos en España e Inglaterra porque Leonora Carleton una gran pintora inglesa surrealista escapando de los nazis cuando los nazis tomaron Francia escapa de Francia a España en los años 40 y algo terrible entra en un bar un día un café no era ni siquiera un bar era un café hay unos soldados ahí y la violaron en grupo queda tan mal que la meten en un hospital psiquiátrico en Asturias que era un verdadero infierno al final la familia la encuentra mandan a un primo la sacan y en Portugal ella se escapa y se va para México donde vivió toda su vida y escribió un libro sobre su experiencia es una autobiografía pero toda una parte de su experiencia en los hospitales psiquiátricos así que tomé toda esa información la verdad es un verdadero horror era una verdadera pesadilla se usaban los hospitales psiquiátricos para meter mujeres que no entraban dentro del modelo de lo que debía ser una mujer personas que tenían por ejemplo Down syndrome mujeres que quedaban embarazadas fuera esto 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 ya leo un caso en que una mujer que quedó embarazada la del novio en un pueblo cerca de Almería creo que era tuvo el hijo nadie le quería dar trabajo porque era una mujer soltera esto en los años 60 ya y bueno le va al novio que era un muchacho de una familia bastante pudiante del pueblo para que le ayude el muchacho va al alcalde y entre los dos la metieron en un hospital psiquiátrico y le sacaron el hijo este este psiquiatra duró la encuentra en 1974 en el hospital la habían metido en 1968 aún seguían en el hospital psiquiátrico y lo único que la pobre mujer quería saber era en dónde habían metido a su hijo intentó ayudarle y nunca encontraron en dónde estaba el hijo porque lo habían dado en adopción y las adopciones eran cerradas así que se metían por eso se metían porque se incomodaban socialmente los hospitales psiquiátricos se volvieron como almacenes de gente incómoda para la sociedad así que de esa misma manera creaste al personaje de Isabel como representante de un individuo peligroso Isabel representaba lo que estás hablando ¿por qué? entonces un individuo peligroso porque no representaba lo que debía ser una mujer como debía ser en aquella época ¿no? Claro pero quería además que tampoco fuese de hoy quiero decir ¿quién mata a su madre? eso choca hoy y se chocaría entonces si hago una novela sobre una mujer que se queda embarazada y tiene un hijo pues hoy en día diríamos ok qué horror que la metieron en el hospital psiquiátrico y dicen entonces pero lo que quería es hoy en día si alguien dice he matado a mi madre va a la cárcel o si está loca va al hospital psiquiátrico quería enganchar a la persona al lector de hoy por algo que tenemos que plantearnos hoy en día y entonces disculpa entonces ¿por qué por qué en vez de ir a la cárcel la metieron en un psiquiátrico? porque bajo Franco las meterían porque era era el modelo es la madre es perfecta la madre es intocable la madre es era como una diosa siempre y cuando entrará dentro del modelo ¿no? la madre es servil la madre que tiene sus hijos y se desvive por ellos y nada más lo único que le importa es el marido y sus hijos todo esto ahora tú quieres si es una hija mata a su madre y va a juicio sale todo sale lo malo y lo bueno de la madre sale lo malo y lo bueno de una familia el juez rápidamente dijo no tiene que estar loca al hospital así no hubo juicio nadie supo nada nadie se enteró de nada así que también los hospitales psiquiátricos eran una forma de callar cualquier problema y de controlar exacto si callas controlas el silencio es una de las formas de control ¿no? de las dictaduras entonces esto no pasa acá ¿no? porque también siguiendo con este mismo al hilo de este tema ¿no? porque la mayoría de las mujeres internas en el psiquiátrico de tu novela no están locas están internadas pero no están locas la razón por la que están ahí son otras ¿no? es lo que estamos hablando ¿no? claro y veías muchos hospitales y eso es lo que pasaba había un y por eso lo digo ¿no? había una parte del psiquiátrico que por lo general sí se reservaba para gente que de verdad estaba enferma ¿no? y desgraciadamente no había muchos recursos para ayudarlos ni medicamentos ni psicólogos ¿no? por eso digo que Ignacio es el primer psicólogo de este hospital psiquiátrico porque es verdad no había psicólogos había un psiquiatra que les metía medicamentos para dejarlos neutralizados por lo general los drogaban de tal manera que ni se daban cuenta que estaban vivos no había psicólogos ya digo solo había un psiquiatra por 500 pacientes y lo único que podía dar era eso ahora había siempre reservado una parte en general para personas que tenían estos problemas mentales serios y luego el resto era para gente que tenía otros problemas o no tenía problemas era el problema de la familia o de la sociedad no de ellos ¿no? que no se ajustaban a los moldes ¿no? de la sociedad entonces como no se ajustaban pues los metían en el psiquiátrico para controlarlos y borrarlos y hacerlos desaparecer de la sociedad y como si los estuvieran haciendo un favor ¿no? o sea te metían en el psiquiátrico para ¿no? porque es un favor que te estamos haciendo porque aquí pasa ¿no? vas a tener un futuro mejor etcétera una de las historias más tristes que leí es de este hombre homosexual que se mete él mismo se mete en el hospital psiquiátrico porque estaba seguro de que estaba enfermo ¿ok? obviamente y lo que les hacían a los pobres era terrible terrible hasta los operaban y les sacaban parte del cerebro así que también la propia represión de muchos ciudadanos que habían absorbido lo que debía ser un ciudadano ¿no? y si no puedes entrar entonces estoy enfermo estoy mal ¿no? exacto y bueno con el tiempo en tu novela estamos hablando también de la protagonista Isabel con el tiempo Isabel se convierte en una figura digamos líder ¿no? para introducir para introducir cambios cualitativos ¿no? dentro del del psiquiátrico ¿no? ¿nos puedes hablar un poquito de esto? claro ¿de qué manera se convirtió en esta figura líder? claro porque Isabel es una mujer de provincias en el 74 al principio parece una mujer típica de provincias los padres tenían dos niñas y un niño el único que podía estudiar era el niño porque no tenía tanto dinero pero así como lo vamos conociendo te das cuenta que no tenía nada de típica mujer de provincias de esa época era una mujer con muchas inquietudes intelectuales con un interés muy grande de conocer más de saber más de conocer el mundo ¿no? así que en esta conversación que hay que hay entre el psicólogo y ella vamos conociendo que es una mujer mucho más compleja ¿no? y eso le da el empuje para volverse casi líder empiezan la empiezan odiando pero poco a poco se va haciendo el líder de un grupo de mujeres para que haya grandes cambios dentro de ese mismo hospital el psicólogo también apoyan al psicólogo que trae nuevas ideas y quiere mejorar las condiciones de estas mujeres ¿no? y eso es lo que quería también que vieran como símbolo de lo que estaba ocurriendo entre el 73 y 75 que había un gran empuje en ese momento por la parte por la gente joven tanto mujeres como hombres porque hubiesen cambios que España se abriera mucho más a Europa que las mujeres tuvieran muchísimas más oportunidades y eso se reproduce a través del psicólogo e Isabel su paciente y al final ¿qué es lo que logran Isabel y sus compañeras en ese espacio de represión? dan un paso para adelante y dan otro para atrás pero lo que logran es más que las mujeres que las rodean se den cuenta de su propia situación ¿no? porque al principio las propias mujeres bueno por un lado casi todas estaban y eso era lo que ocurría en los hospitales psiquiatras de ese momento les metían tantos medicamentos que no podían ni pensar eso era lo normal así que poco a poco y esto es una metáfora también ya en los años 70 70 y algo España empieza a salir de lo que es todo la posguerra la guerra la posguerra dejó a España en esa casi shock ya en los 70 hay toda una generación que no ha vivido ni la guerra ni la posguerra entonces ha salido de ese shock ya no está en ese shock entonces quiere mucho más ¿no? entonces hay todo ese empuje entonces eso también es una metáfora ¿no? de lo que estaba pasando en España eso por un lado por eso también los capítulos empiezan con un titular del ABC ¿no? y si ves los titulares del ABC por lo general España está en paz España la católica ¿no? y después ves lo que está pasando en el en el hospital psiquiátrico donde las mujeres empiezan allá a protestar a querer más cosas entonces ese choque ¿no? entre la imagen que se quiere dar y lo que estaba ocurriendo en España bueno la imagen que querían dar los directivos del hospital y lo que estaba pasando con estas mujeres que se empiezan a revolucionar y quieren ya unas condiciones mucho mucho mejores ¿no? ¿y tú crees que 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 lograron su meta la meta la meta de Isabel y sus compañeras ¿lo lograron? ¿cómo lo ves? creo que sí y no pero eso es para el lector decidir o sea sí muchas cosas y no muchas cosas sí consiguen ciertas cosas y no consiguen otras ¿qué es lo que no consiguen? bueno vamos a ver consiguen aquellas que tuvieron más agallas si consiguen el cambio aquellas que no tuvieron tantas agallas en ese momento se quedan ahí dentro y no pueden salir y no puedo decir más porque si no cuentas el final no cuentes el final que exacto y eso es muy representativo creo de lo que pasaba en esa España y lo que estaba pasando con la ruptura de modelos de esa vieja España y los nuevos modelos que se quería que las mujeres querían y cuántas pudieron asumir esos nuevos modelos entonces de esta manera se ha dicho que tu novela es una novela feminista pero se puede ver este feminismo en el cuestionamiento de las estructuras sociales como por ejemplo el de la familia burguesa que ha oprimido a la mujer y sus circunstancias durante tanto tiempo ¿cómo ves? ¿qué te parece a ti cuando dicen es una novela feminista? ¿dónde ves de esta manera el feminismo en tu novela? Posteriorando las instituciones las instituciones y no solo el hospital psiquiátrico la familia tanto de ella como de Ignacio la de ella es una familia de clase trabajadora con todas las estructuras ¿no? de el padre de familia es el jefe la madre le sirve los hijos el hijo iba a ser alguien tenía que estudiar las hijas que se casen pero después vemos al psicólogo y también vemos su familia que es de alta de alta burguesía y hay obviamente las mujeres ahí tienen un poquito más de posibilidades ¿no? la mujer la madre no es tan servil ya la madre burguesa tenía más derechos pero aún así tenía los roles del hombre y de las mujeres muy muy precisos el hijo mayor iba a ser el que se encargaba del negocio del padre el segundo querían que fuera médico pero ¿qué pasa con la hija? si tenía que estudiar pero nadie sabía qué la madre no sabía qué dirección sí, sí ahora tenían que estudiar porque las mujeres ya burguesas se dan cuenta que las mujeres también deberían estudiar no ser ese su propósito su propósito debería casarse pero pero entonces cuando la madre la niña le empuja a la madre para que a lo mejor ella también quiere ser médico como no no y entonces no le gusta ninguna de las opciones que la niña le pone ¿por qué? porque las madres tampoco sabían las madres se habían criado con un modelo ahora tenían hijas que ya también ellas querían más y las madres no sabían qué no sabían cómo guiarlas ¿no? y eso eso es un poco lo que quería mostrar con la madre de Ignacio sí, sabía qué quería para los hijos pero con la hija no sabía no sabía cómo guiarla no sabía qué es lo que quería ella de esa hija ni tampoco sabía cuando la hija quería algo cómo cómo guiar ese deseo ¿no? Exacto así que por una parte tenemos el asesinato bueno simbólico ¿no? de este tipo de madre de este tipo de forma de pensar ¿verdad? que había que eliminar pero por otra parte también tenemos el asesinato del padre también simbólico por supuesto no porque es el asesinato de las de las estructuras patriarcales ¿no? eliminar ¿no? el padre exacto por eso quería involucrar aquí hay dos personajes principales está Isabel la asesina y está el psicólogo y casi todo se desarrolla a través de su bueno de sus consultas cuando ella va ¿no? y es un diálogo con él creo que es importante darse cuenta que si las instituciones y las estructuras represivas se mantienen no es solo por los hombres sino que por muchas mujeres mantienen esas estructuras también ¿por qué? la madre tiene poder solo si sigue al padre el padre de las órdenes la mujer es la que las lleva a cabo sobre los hijos entonces le da poder sobre los hijos no sobre el padre pero sí sobre los hijos y lo mismo pasa con los directores tú tienes está la monja pero ella tiene mucho poder sobre las pacientes pero sobre ella está el director así que las pacientes veían a la monja no veían al director no veían al otro al verdadero poder el poder se esconde detrás de las mujeres entonces ¿quién era la mala? las mujeres entonces hay este casi muy difícil la mujer tenía poder siempre y cuando viniese de las estructuras patriarcales y participara de esas estructuras si se salía perdía todo el poder y terminaba en el manicomio no como directora sino como loca entonces claro las estructuras necesitan a las mujeres pero también las mujeres necesitan esas estructuras y son cómplices a veces sin darse cuenta de esas mismas estructuras se podría decir que la monja se me va el nombre ahora Sor Sor Teresa ¿no? Sor Teresa ¿verdad? digamos que podría se puede decir que es una de las representantes de este tipo de 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 mujer o persona controladora que ya no que es la que hay que eliminar y que afortunadamente pues hemos se ha ido eliminando poco a poco aunque no del todo pero podríamos decir que ella representa de alguna manera esta ya los últimos coletazos de de ¿no? de este tipo de de persona no quiero decir de mujer sino de persona claro es una persona que todo su poder viene de estructuras muy muy rígidas y que estas estructuras la necesitan a ella por ser mujer para que controle a las otras mujeres si un hombre fuese el que controlase a las mujeres es muy fácil ver el enemigo digamos a nosotros somos mujeres y el enemigo está ahí ese hombre pero si otra mujer se lo está haciendo ya no puedes decir nosotras las mujeres somos las buenas y el mal es más complejo ¿no? entonces muchas veces las estructuras más represivas hacia las mujeres usan a ciertas mujeres para reprimir al resto y esconderse detrás quería también porque leyendo la novela bueno releyendo leyendo pensando la palabra miedo el miedo continuamente me venía a la cabeza el miedo el miedo que continuamente pasaban pues las internas y sobre todo pues Isabel porque es la protagonista y sabemos lo que pensaba lo que sufría las emociones etcétera entonces no solamente miedo pero también el digamos el estado de decir prefiero morir antes que seguir antes que seguir viviendo esta tortura ¿no? pero pero Isabel nunca nunca o sea se mantuvo se mantuvo firme ¿no? en su propósito y sin embargo también vemos a una Isabel muy vulnerable ¿no? que nos habla del miedo que está viviendo y bueno el miedo pues a ver ahora mismo estamos en lo que estamos viviendo ahora mismo pues estamos viviendo con el miedo continuamente ¿no? y leyendo y releyendo el miedo de Isabel ¿no? me hizo pensar en el propio miedo que estamos viviendo todo el mundo en general ¿no? entonces bueno simplemente quería si puedes hablarnos un poco de cómo pensaste o cómo sentiste tú como autora el miedo de Isabel siempre he pensado que hay dos formas del miedo hay un miedo positivo y un miedo negativo hay a veces que uno tiene miedo y te hace reaccionar ese miedo vamos si viene un coche y tú estás ahí te separas has tenido miedo porque sabes que ¿no? eso es un miedo positivo pero hay otro miedo un miedo que se mete en el cuerpo y que eso es lo que usan para controlar y creo que eso lo usan los gobiernos y lo usan grupos que quieren por ejemplo los terroristas ¿no? los terroristas ¿qué hacen? nunca sabes en dónde van a poner la bomba o dónde va a explotar la 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 violencia por lo tanto como no sabes protegerte como no sabes dónde tienes que reaccionar ese miedo se te mete en el cuerpo y siempre estás alerta y eso tapa cualquier otro tipo de emoción empatía perdón empatía hacia el otro amor hacia el otro ¿por qué? porque siempre estás atento a ese miedo hacia la violencia que puede ocurrir en cualquier momento yo creo que que eso yo lo he pensado muchas veces y tal vez porque por una experiencia muy personal la verdad cuando tenía como 18 19 años me voy a contar esto no se preocupen no pasó nada terrible pero estaba entrando en el metro en Manhattan en Nueva York y un tipo me puso una pistola en la cabeza para robarme yo reaccioné coge lo que quieras le di todo el tipo cogió todo y se fue no pasó nada más que eso me quedé sin ganar algo de dinero y nada más pero me paralizó ese miedo después porque no sabía si al día siguiente si iba a tomar eso volvería entonces no volvía esa entrada volvía a otra entonces tuve que cambiar todo un montón de cosas por miedo todo mi comportamiento empezó a cambiar por miedo ahora estate que te metan en un hospital psiquiátrico donde hay duchas frías te pueden pegar te pueden encerrar que esto sea constante que lo veas constante multiplica ese miedo que yo sentí cien veces y cómo cómo cambiaría tu comportamiento hacia el otro y hacia ti mismo eso es lo que ¿no? y eso mientras estaba leyendo todos estos casos y lo que estaba leyendo los horrores que hacían ¿no? de 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 encerrarlas por mes y a veces más en un cuarto totalmente oscuro sin hablar a nadie sin ver nada ¿no? eso era uno de los castigos por ejemplo ¿no? o atarlas en la cama las ataban ¿ok? ni las dejaban ir al puerto de baño a veces ¿ok? por ejemplo otras veces las desnudaban las tiraban y empezaban a en hospitales donde no había ni calefacción ¿ok? con mangueras de agua fría helada ¿ok? así que piensa todo esto obviamente era meterles el miedo en el cuerpo para paralizarlas totalmente pero Isabel Isabel logró logró superar y claro eso sobre todo en estos dos últimos años todas estas mujeres empiezan a decir no importa no importa lo que ustedes nos hagan nosotras nos respetamos lo suficiente para exigir mejores condiciones para exigir ciertas ciertas libertades bueno pues si te parece nos quedamos con este mensaje positivo de superación del miedo nunca mejor dicho ¿no? en las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente etcétera y no sé si si Maricel quiere preguntar algo o si damos paso a a las a la sección de preguntas y respuestas lo que quieran lo único que quiero añadir es que es muy curioso que en el grupo de internas en ese hospital psiquiátrico existió un grupo que se solidarizó eventualmente con Isabel y más o menos se independizó dentro de toda esa carga negativa en la que vivía pero hay otro grupo que no respondió a eso que tenía tanto miedo que al final siguió los parámetros establecidos e incluso llegaron hasta criticar a Isabel por la amistad que tenía con el psicólogo que no pasaba nada pero simplemente que empezaron a urdir una serie de cotilleos que no venían al caso o sea que si te pones a ver yo lo veo de este punto de vista que quizás lo que pasaba dentro del hospital psiquiátrico era tan sólido pero quizás a veces seguían muchas de las cosas que pasaban afuera porque mujeres seguían todos esos patrones sin hacer nada al respecto y otras sí fueron más valientes y dieron un paso al frente yo creo que es momento de me han preguntado algunas personas de las que están en línea escuchando quieren saber el título nuevamente del libro el libro es este que tengo en mis manos se llama El placer de matar a una madre y está publicado por Penguin Random House en el año 2019 a finales el libro se puede adquirir por Amazon.com por Penguin Random House y por librerías en muchas partes del país incluyendo magnallyjackson.com en Nueva York que se lo puede enviar enseguida en un par de días depende de donde viva en el país y no sé si distribuyen o envían a otros países pero por Amazon sí lo pueden obtener en cualquier parte del mundo yo creo que es momento Verónica que nos sumemos a la parte de preguntas externas de personas del público que están asistiendo hoy y nos están acompañando y hay algunas preguntas y algunos comentarios a María Rodríguez le gustaría que si le puedes volver a repetir bueno deciros que se está grabando el evento y que se publicará en el canal de YouTube del CC Miami pero le gustaría volver a saber el nombre del autor que hablaste al principio un viaje alrededor de la locura y si ese fue el único libro que te inspiró y que usaste como consulta no hubo muchos más pero este fue el primero el autor se llama Ángel de Lera que era un periodista español y entonces hizo toda esta investigación y todas estas crónicas para el país sobre los diferentes hospitales psiquiátricos de ese entonces y la reunió en este libro que se llama Viaje alrededor de la locura y ese fue el primer libro pero leí muchísimos más leí varios libros de este psiquiátrico de este psiquiatra español Enrique espera un momento Enrique González Duro pero su gran libro es Los psiquiatras de Franco ¿no? que hace ese sí que hizo una investigación brutal pero también hay otro que pasa con la psiquiatría después de Franco que también es muy interesante porque desgraciadamente al principio en la transición bueno no había los recursos económicos también ¿no? pero nadie le daba importancia a lo que estaba ocurriendo ahí ¿no? y bueno fue tanto que tuvieron que los médicos irse a la huelga en Madrid en Asturias para exigir recursos y para exigir que se revisara quién estaba ahí dentro ¿no? no solo recursos querían que que sacara un montón de de pacientes de los hospitales psiquiátricos porque ellos mismos decían no tienen ningún problema mental ¿no? y fueron manifestaciones vamos no solo fueron manifestaciones grandes de los médicos exigiendo esto y ahí empezó a reaccionar entonces las instituciones políticas siguiendo sí muchas gracias siguiendo esa pregunta María Juliana le gustaría saber cuánto tiempo te tomó la investigación y cuánto tardaste en completar la novela me llevó casi dos años la investigación pero vamos a ver un año fue de investigación empecé a escribirla y seguía investigando entonces digamos fue otro casi otro año la novela fueron dos años escribiéndola luego por ejemplo también nos preguntan aunque esto es un tema más de historia que si tienes conocimiento hasta qué años estuvieron realizando estas prácticas en los hospitales psiquiátricos en España esto lo pregunta Pedro Ojeda ok estas prácticas dependen del lugar algunas ciudades que fueron un poquito más avanzadas digamos como Valencia rápidamente intentó parar todas estas brutalidades de los shocks eléctricos estas inyecciones que hacían parar el corazón así que hubo algunas ciudades que pararon por lo menos las mayores brutalidades pero el proceso de modernización de la cicatría en España llevó tiempo porque primero la transición no le daba el lugar creían que había otras urgencias ¿no? mayores así que realmente ya fue bien entrada en los 80 donde se modernizan los hospitales aunque algunos ya digo algunos lugares algunas ciudades un poquito tuvieron mayor sensibilidad hacia esto ¿no? y crearon hospitales más modernos después hay también este debate que si el paciente con problemas mentales debe vivir en un hospital o en la casa y tener eso ya es otra cosa es otro tema más moderno digamos pero por lo menos tener hospitales un mínimo de decencia digamos de limpieza de psicólogos de personas de la seguridad social que se aseguren que la persona que tiene que están ahí son son verdaderamente enfermos ¿no? eso ya fue a finales de los 80 luego también tenemos Nicoleta que bueno este tema lo has tratado al principio pero ella vuelve a preguntar que ¿por qué mata a la madre y no a su padre? ya que la novela va de feminismo y si hubiera sido lo mismo como has comentado al principio para esa época si hubiera matado al padre no no por eso mismo que dije al principio las mujeres tenían que romper con los modelos que realmente era el modelo de mujer ¿no? que nos habían implantado bajo el régimen franquista y así que simbólicamente teníamos que matar a la madre porque teníamos que matar el modelo de mujer que se había implantado en el en el en el régimen antes de poder pensar en ya matar el patriarcado todo eso vino muchísimo más tarde con el feminismo primero teníamos que cambiar nosotros y darnos nuestra propia libertad tomarla antes de pensar más allá ¿no? Sí siguiendo por ejemplo Gerardo nos dice que hasta qué punto quizás podrías considerar que el hospital psiquiátrico es la otra cara del universo con víctimas y victimarios que es un poco también lo que lo que has estado hablando claro ¿no? realmente es el hospital psiquiátrico es una gran metáfora de la España de ese momento ¿no? y sí hay víctimas y victimarios pero ¿quién era más loco? ¿las mujeres que estaban ahí metidas o los que estaban afuera? ¿quién estaba más loco? ¿ellas o los directores que seguían sabiendo perfectamente la locura que era este sistema entonces hay un momento dado en que la novela te preguntas ¿quién es el loco aquí? también bueno para que sepas hay multitud de comentarios agradeciéndoos la presentación por ejemplo de parte de Nicoleta que le ha encantado y que le ha animado mucho a comprar el libro luego también que muchísimas felicidades que van a conseguir ya la copia del libro están esperando ya para leerlo por ejemplo también de parte de Mayra Hernández y Waldo dicen que aunque conocían a la gran pintora Carrington desconocían el dato personal que has comentado entonces que de verdad que muchísimas gracias y que te felicitan por abordar este tema que ellos encuentran tan ausente en la literatura sí lean en la autobiografía de Leonard Carrington que es súper interesante porque es una mujer súper interesante y una pintora maravillosa pero yo tampoco lo sabía cuando lo estoy leyendo me quedé fría cuando wow y luego lo del hospital psiquiátrico en Asturias sí lo sabía y por eso muchos artículos sobre los hospitales en inglés en Inglaterra han hecho mucha investigación y bueno de momento no tenemos más preguntas sí que siguen llegando más mensajes de parte de Elsa que muchísimas gracias alguien que está en Argentina también que comenta que ojalá que te está viendo desde Argentina que ojalá pudiera conseguirlo ahí el libro se consigue por ebook ebook en Argentina y alguna gente lo ha conseguido el libro en Argentina el libro de papel ¿no? y sí lo sé porque Damián un amigo mío me dijo sí, sí lo conseguí parece que en el Ateneo pero no de Buenos Aires pero sé que la gran mayoría por ebook es importante Verónica sí yo quiero decir algo te reto la palabra es importante que antes de concluir esta presentación que las personas sepan que aunque sea intercambiado sobre el tema más profundo de la novela el que está como en el telón no hay de fondo pero que hay una toda una historia una trama que tiene que ver con este personaje de Isabel y su psicólogo así que y su familia y la famosa madre que es asesinada de dónde viene qué es lo que pasa con ella que la situación con el padre y todo eso y eso no se va a revelar eso los que lean el libro ya se enterrarán de esa parte yo los invito a que lo consigan por Amazon.com si es que están fuera de acá o ebook como bien dijo Marta o que simplemente que lo manden a pedir a magnallyjackson.com en Nueva York o simplemente directamente con Penguin House Random House que ellos pues obviamente son los que publican el libro a nivel internacional el libro está hecho como un libro de misterio por eso también el psicólogo lo primero no cree que haya matado a su madre y si la ha matado se pregunta por qué entonces todo el hilo de la novela es la mató no la mató y por qué la mataría si el personaje no tiene nada que ver con una asesina es una persona hasta que puedes simpatizar con ella entonces claro la estructura del libro la trama digamos la estructura de la novela de misterio aunque es una novela muy social pues nada muchas gracias a todos si queréis aquí ya cerramos gracias a todos los que nos habéis escuchado desde cualquier parte del mundo desde donde estéis conectados muchas gracias a Nuria muchas gracias Marta muchas gracias a Maricel no gracias a ustedes gracias por haberme invitado gracias al Centro Cultural Español de Miami y sobre todo también gracias a Maricel por esta maravillosa conversación y a todos ustedes y a todas ustedes por participar y ese público hermoso que nos ha acompañado esta noche felicidades a todos creo que ya que estamos viviendo esta pandemia y estas dificultades siempre las temporadas difíciles tienen algo de positivo y yo me siento muy contenta de que hoy podamos tener a dos invitadas de Nueva York porque eso normalmente no se podría hacer en tiempos normales donde nos reuníamos un grupo aquí de Miami en el Centro Cultural de Miami así que hoy se expande en nuestra frontera y me parece divino porque en la velada pasada tuvimos a dos invitadas desde Nuevo México y hoy tenemos a dos invitadas desde Nueva York que maravilla así que dentro de lo malo pues hay cosas buenas y uno en la vida pues tiene que quedarse con lo bueno no con lo malo así que con esto me despido por hoy y los invito al segundo miércoles del próximo mes de febrero que será el día 10 de febrero así que con ustedes hasta entonces les digo adiós gracias a todos muchas gracias hasta luego gracias gracias